Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. 13 de abril, qué gusto saludarte, amigo oyente. La meditación para hoy se titula Prevenir y Restaurar. Primera de Corintios 5.2 nos dice, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Pablo introduce abruptamente un nuevo asunto, un incesto que había traído descrédito a la iglesia y sobre todo al nombre de Dios. Aquella conducta tan inmoral resultaba muy escandalosa. A pesar de ello, los miembros de la iglesia se sentían contentos y orgullosos de su situación espiritual. Sin embargo, habían tenido que agachar la cabeza avergonzados de que tal impiedad se estuviera dando entre ellos. Estaban llenos de soberbia y por lo tanto debían humillarse ante el Señor y tomar medidas para remediar la situación. Así que Pablo pregunta, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura acaba fermentando toda la masa? Primera de Corintios 5.6. Mantener en la iglesia a un miembro manifiestamente inmoral con la justificación de querer ayudarlo para rehacer su vida es no darse cuenta del peligro de su influencia en el grupo. Con frecuencia es mejor para el propio individuo ser separado a fin de que se percate de que sus actos no están en armonía con las normas cristianas y por ende no pueden ser tolerados. La iglesia debe desaprobar el pecado y ayudar al pecador siempre. Nunca debemos olvidar por encima de todo que es Dios quien juzga los pensamientos, las palabras y los actos de todos. Aunque la persona reconozca o no la soberanía divina, es el Señor quien juzga todos los aspectos de la vida y aprueba o condena según su sabia justicia. Aquí el problema no era solo social, era también un problema moral y espiritual. La Biblia claramente dice cómo debe ser tratado a alguien que hierra, dando los pasos bíblicos de desaprobación, corrección y restauración. Mateo 18 5 al 20. Además, se debe enfatizar la prevención porque siempre es mejor prevenir que curar. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos porque Jehová abomina al perverso. Su comisión íntima es con los justos. Proverbios 3, 31 y 32. Debemos tener profundo respeto por la vida y la dignidad humana. Hemos pues de enseñar y aplicar los principios que valoran a niños, adolescentes y jóvenes, adultos y ancianos. Eso también incluye la sexualidad considerada un don de Dios dentro del contexto del amor y confianza mutuo entre un hombre y una mujer expresados en el matrimonio. La iglesia necesita proteger a los que sufren y actuar para recuperar a víctimas y agresores. Es necesario levantar al caído y fortalecer al que está en pie. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Mateo 7, 12. ¿Motivado por el tema que escuchó? Le invitamos para que no se pierda mañana. Su gracia es suficiente.